Es una amiga de Zayra, que también es muy amiga de Wanda. ¿Querés que te cuente la posta de lo que me dijeron que pasó ahí? Porque yo tuve a mis amigos, estuve informantes y estuve averiguando. Lo que me dicen es, ni bola, Wanda y la China. Wanda estuvo mucho bailando con Wos, con el trapero. A la China se la vio muy cerca del Autigramo, otro chico que puede ser también. Cada uno tenía su grupo. Que es muy parecido a Rulla. Ahora entramos en eso. Lo que me dicen es, el grupo de Wanda y las amigas provocando a la China y su grupo en la breche. Me la imaginaba. Poneme música de tensión porque esto es lo que pasó. Espera, repetilo y con el chan de fondo. Con la música de tensión, sí. El grupo de Wanda, ¿tiene el chan? Ahí va. Ahí está. El grupo de Wanda y las amigas de Wanda provocando a la China y su grupo en la breche. Pasaban y la empujaban. No. Porque la corrían. La gente de abajo del público, porque vos de abajo podés ver, como estamos arriba, la gente del público gritaba, lam, chicos, lam, viste que es delgado, como que lo iban a pasar en todos lados. Dicen que los de seguridad, atentos toda la noche porque estaban en el mismo sector y tenían miedo que se pudra. Que se agarran ante los pelos. La verdad que yo, con todos los mensajes que siempre dejó Wanda, cada vez que ya me la voy a cruzar, ya me la voy a encontrar, bueno, se la cruzó, no hizo nada. Yo, algunas, algo hubiese hecho, o te encargo. Hizo. Mandaba a las amigas. La provocaba. La provocaba. Sí, tenés 15 años. Muy adolescente. Muy adolescente. Muy adolescente. Todo lo que pasó este fin de semana fue como muy de adolescente. Todos los quilombitos que... Todo, todo que se seguía, porque también estuvo elegante. Claro. Ahora viene esa parte. A la breche no le gustan los escándalos. Nada, cero. Como decían, Pampito es todo muy buena onda. Todo buena onda. Quieren eso. Entonces, los de seguridad, súper atentos para ver que no se arme una ahí, porque era como un río de ruoca. Después cayó elegante. La china se le acercó y charlaron todo el tiempo con elegante. Pero Wanda y elegante ni bola, cero. Ah, mirá. Me dijeron que se cruzaron unas palabritas. Un saludo hubo, algunas palabras se cruzaron. A mí me dijeron que cero. Pero que elegante... No, a mí me contaron que sí se saludaron. Hubo, como, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Pero que elegante estuvo mucho más con el grupo de la china. Eso es no darse bola. Eso es no darse bola. Porque cuando todos los que hay salvan... Decirse hola y no... Estaban todo el tiempo juntos, dormían en la casa. Wanda lo acompañaba al show a él. Solamente decirse hola y después no hablar más durante toda la noche es no darse bola. Y me dijeron que elegante le invitó a la china. Le dijo, che, ¿por qué no venís y cantás conmigo? Y que ella le dijo, no, no. Sí, hubiese estado buenísimo, pero que ella dijo que no. Lo que pasa es que ya lo hizo con Wanda y Wanda.